hola a todos y todas mi nombre es cristian delgado y en este vídeo revisaremos el diseño gráfico del primer concurso nacional de narrativa gráfica para la exposición expandida de forma virtual de la casa de la literatura para ello compartiré con ustedes parte de este proceso como world frames los bocetos y parte del desarrollo que se llevó en este proyecto empezaremos comentando la propuesta de este proyecto puesto que será a partir de esos sentidos que se desarrollará el diseño el primer concurso nacional de narrativa gráfica promueve la formación y el reconocimiento de los creadores del género de la narrativa gráfica en el perú a la vez que promueve el desarrollo de contenidos de calidad la puesta en valor de obras importantes de la tradición peruana el intercambio y fortalecimiento de creadores de la narrativa gráfica en esta primera edición se adaptaron cuatro obras el conspirador de mercedes cabello el tungsteno de césar vallejo pobre gente de parís de sebastián salazar bondi y peregrinaciones de una paria de flora tristán estas cuatro obras serán el contenido principal de la exposición virtual asimismo se tendrá un espacio para dar cuenta del proceso creativo de los artistas luego de tener claro de qué se trata el concurso y cuáles serán los contenidos que se incluirán en el proyecto revisaremos los wire frames o bocetos del diseño en los que se especifica la selección de imágenes y textos para el desarrollo de esta propuesta se hizo uso de una grilla que servirá de estructura para colocar los diferentes elementos para que cuando el usuario pueda ver el contenido éste se adapte a diferentes dispositivos o resoluciones también se hizo uso de una paleta de colores en este caso el celeste y rojo para todo el sitio se eligió como fondo alguno de los trabajos de los participantes y se contrapuso con esta paleta de colores para hacer contraste con la presentación de los textos y recursos audiovisuales una vez finalizado los wire frames procederemos con el desarrollo web primero el home se desarrolló una animación a través de un vídeo que se puso de fondo en la primera sección visible de la web luego se colocó botones textos e imágenes para facilitar la navegación en el cuerpo del home se utilizó imágenes que se presentaron para este concurso donde se explica más detalles de éste la postulación de los proyectos así como los resultados por último y como parte de todo el sitio web se cierra con la sección de footer o pie de página en donde se ha colocado los logos de las instituciones que han participado del proyecto en calidad de organizadores y auspiciadores la sección sobre el proceso creativo nos cuenta cómo fue esta actividad la participación de las instituciones y la diversidad de técnicas utilizadas por los participantes de fondo una vez más se recurrió a la técnica de poner en contraste una de las imágenes de los participantes y la paleta de colores en esta sección también encontramos los resultados del concurso listando a los finalistas y el primer puesto del concurso cada sección nos dicen los nombres de los participantes imágenes del proyecto que son presentadas como galería la técnica y una entrevista en formato de vídeo en la sección de los libros podemos encontrar la adaptación de las cuatro obras y el desarrollo de cada una en el tuxteno encontramos las participaciones de fably soto y jorge lévano arnold merino david martínez johnny becerra y finalmente a joseph ibarra en pobre gente de parís encontramos a julio mendoza miguel poma y paola franco en peregrinaciones de una paria están las participaciones de pamela monzón antony guevara ex win salas daniel cueva rodrigo serrón y milagros bejar por último en la obra el conspirador está la participación de diana okuma en cada una de estas secciones internas hay una descripción corta de cada una de las obras y para cada participante hay una descripción breve y una galería de sus trabajos esta exposición virtual muestra los resultados de los 14 proyectos incluyendo los artistas ganadores fably soto jorge lévano así como el proceso creativo de los participantes y entrevistas a las menciones son rosas otorgadas por el jurado como hemos podido observar el diseño gráfico responde a los objetivos y necesidades de este proyecto de virtualización del primer concurso nacional de narrativa gráfica esperamos seguir compartiendo en un próximo vídeo un poco más de los procesos internos de diseño gráfico para las exposiciones expandidas de forma virtual de la casa de la literatura peruana